Ayer a modo de tweet se daba un anticipo, Kicillof Magario era la fórmula del kirchnerismo para poner en la provincia de Buenos Aires. Era una suposición, pero ahora, Edgardo, ¿qué pasa? Está confirmado, José Antonio, Kicillof Magario es la fórmula de Fernández Fernández para la provincia de Buenos Aires. Martín Insaurralde lo confirma, fue el adelantado, ¿no? El intendente de Lomas lo confirma a través de un tweet, ahí dice nuestra fórmula de la provincia de Buenos Aires, vamos a construir juntos esperanza y futuro para los bonaerenses. Martín Insaurralde era uno de los candidatos, pero después de esta foto que estamos viendo, la que se sacó Cristina con Alberto Fernández, con Magario y con Kicillof, parecía ya un final cantado. Bueno, en el PJ bonaerense nos acaban de confirmar también que esa es la fórmula. ¿Es lo que querían los intendentes? A ver, nadie te lo va a decir públicamente. Los intendentes querían otra cosa, querían un intendente encabezando la fórmula, pero es claro, era imposible, imagínate, un intendente y Kicillof segundo. Kicillof era el elegido por Cristina Kirchner desde un comienzo. Nosotros hace meses habíamos dicho acá que está pasando que Cristina Kirchner tenía en su mente a Kicillof para la provincia de Buenos Aires. Se van cerrando fichas en el kirchnerismo. Entonces, a la fórmula Fernández Fernández, ya tenemos en la provincia Axel Kicillof, exministro de Economía, y Magario, que es la actual intendenta de La Matanza. Es importante para Cristina contener a La Matanza en una fórmula, a pesar de que en La Matanza crean que Magario o Espinoza sea el candidato a gobernador. Pero bueno, es un distrito importante, más de un millón de habitantes tiene La Matanza, así que ya está la fórmula para la provincia de Los Fernández, Kicillof y Magario. Edgardo, ¿esto quiere decir que se le acabó el tiempo a Sergio Massa? Bueno, a ver, ya está cerrado el tema. A Sergio Massa lo esperaron, lo esperaron. Hay gente del peronismo renovador que quiere convencer a Massa de que vaya a dar una interna en el kirchnerismo. A ver, parece imposible. No va a enfrentar Massa a Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Algunos habían imaginado dentro del Frente Renovador a Massa como candidato a gobernador, pero esto le pone el sello final. Acá ya está la fórmula. Es, a ver, ya está la fórmula. Es lo que se supone que van a inscribir y que no va a haber cambio ni Fernández Fernández ni Kicillof Magario. Así que los sindentes van a tener que esperar otra elección para poder tener un candidato a gobernador. Con lo que Massa entonces se queda en el peronismo federal, definitivamente. Y qué buena pregunta la tuya, José Antonio. En la foto de hoy ratificaron que están en la alternativa federal los cuatro. Esperemos igual al jueves, que es la cumbre del Frente Renovador. Pero bueno, da la impresión por la foto de hoy que sí, salvo que todo cambie como en el caso de La Baña. ¿Te acordás? Que no, que sí, que no, que sí.